hola como te llamas? Alejandro Dechier, estoy a punto de hacer una cosa de la que o disfruto mucho o me voy a arrepentir. Saltar 56 metros. Mierda! 56 metritos. 56 metros. ¿Qué estás haciendo esto? Mira, te ponís por fuera, tiráis tu cuerpo hacia adelante y yo te cuento 3, 2, 1. Así, con la mano hacia atrás. 3, 2, 1 y salta. Después que caigas vas a subir. Cuando subas, toma esta cinta y la alejas de tu cuerpo. Tú la tomas y le das distancia. No la tomes de cualquier parte, tómalas tú y le das distancia. ¿Hago esto? Eso, hace eso. Para darle distancia, con fuerza. En el segundo rebote, para que en el segundo rebote no te roces. Si es que no lo afirmas, te va a rozar pero no pasa nada. Un detalle nomás. Después que salte, yo te voy a mandar este mosquetón y lo pones aquí. Y ahí te subes de vuelta. No pienses que no puedes hacerlo, todo el mundo puede hacerlo. No hay nadie que falle. Estáis temblando, miedo y todo, pero está pasando. Ya, vamos. Te ponís por fuera, yo te cuento. 3, 2, 1 y saltáis nomás porque en el fondo es la primera etapa la que cuesta. Después todo automático. Entonces, cuando subas, agarro esto, lo alejo de mí. Claro, lo alejáis. En la segunda caída, para la segunda caída. Después que rebotes. Ya vamos, ponte por fuera. Vamos, por fuera, ponte por fuera. Eso es. Tira tu cuerpo hacia adelante. Eso, ahí estamos. Ya. 3, 2, 1, vamos. ¡Ah. 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 siiii 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 nonono nono nooo oye nou oye ¡Ya! ¡Gracias! Hacia atrás, hacia atrás, estira los brazos, empújate hacia atrás para la rueda de tu ruedas. Eso, hacia atrás. Ahí sí. Ahora, sube, ¿eh? Ya te ayudo la hombrera. ¡Uff! No, tranquiláte que es pesadizo. Ahí sí. ¡Uff! ¿Qué tal la experiencia? Bueno, menos mal que saltaste ahí cuando fue necesario. Si es la parte más difícil es tomar la decisión. ¡Ah, tengo la boca seca! Tengo la boca súper seca. ¿Qué tal la experiencia? Genial, genial, genial. ¡Gracias por venir a Bundo Vida! ¡Gracias!